Buenas tardes a todos chicos, que es lo que les traigo hoy? No les traigo mas que, no me acuerdo ahora que Bueno, vamos a ir viendo que es lo que nos encontramos Anuncios oficiales, acontecimientos, anuncios, técnicos, no se si quieren que se los traiga pero bueno A que encontramos? Luchas a muertes que se los había comentado Esto que no les comenté pero bueno, día de la bandera alemania que duró dos días Día de la bandera Pero bueno, ya fue Ah, todavía está, día de la bandera Hasta el 4 de octubre a las 23 y 59, si? Hoy es 4 de octubre 23 y 59, hora servidor sería 18 y 59 por así decirlo Hora argentina Después luchas a muerte Que está, ah, todavía está esto Bueno, les voy a dejar el enlace de las luchas a muertes Se los voy a dejar en la descripción del video Porque bueno, es una aparición más del evento este Que ya lo deben conocer Pero bueno, por si alguno quiere leerse las facts Si no se las leo no tengo problema Pero no, no tengo ganas de ponerme a leer desde tan temprano Este sí se los voy a leer porque bueno Día de Colón Si? A partir del 6 de octubre, o sea en dos días a las 12 horas Iniciará el acontecimiento el día de Colón Se extenderá hasta el jueves 11 de octubre a las 12 horas Ah, otra vez alz De 6 al 11 Interesante, evento corto A ver que es lo que nos encontramos Inicio de acontecimiento 6 del 10 del 16 Fin del acontecimiento 11 del 10 del 16 Fin del mercado negro 12 del 10 del 16 Compensación del evento 13 del 10 del 16 Visión del acontecimiento Es una repetición del acontecimiento del año pasado de Colón 2015 Habrán varios NPC de Colón en diferentes mapas Los NPC saldrán aleatoriamente Se podrán conseguir todos los diseños antiguos de Colón El nuevo diseño de Colón 2016 aparecerá muy pocas veces Solamente se puede conseguir en la mancomunidad Para muchos que estuvieron preguntando por un par de fotos La munición luminosa causará más daños a todos los NPC del acontecimiento Información sobre el NPC del acontecimiento Triunfo de Colón Debe ser un NPC Puede ser disparado con munición de oro o de perlas Esto nunca me falla El bug de Windows Siempre sale en el minuto ¿Qué minuto? En el minuto 3 o menos Entre el minuto 2 y minuto 3 Pero en fin Triunfo de Colón Puede ser disparado con munición de oro o munición de perlas Probabilidad de recompensa en cristales, mollos o amuletos de agua Muchos me preguntaron que significa LS o DS Creo que LS era Last Shot Y... Pero vamos a corroborarlo Sí, último tiro DS es Damagear Bueno, no cuestiones mi inglés No lo cuestionen Son las 9 de la mañana Me levanta hace poco Pequena probabilidad de conseguir el diseño O un cristal si ya lo has conseguido El Triunfo de Colón Colón clásico Puede dispararse con munición de oro o perlas Probabilidad de recompensa en cristales, mollos o arpones de hierro Eh... Last Shot O... La Mallear Así que se pueden hacer solos Parece Pequena probabilidad de conseguir el diseño O 5 cristales si ya lo has conseguido Lo que no sé es Que diseño corresponde a cada nombre El Colón veterano, el experimentado y el patriarca Si los conozco y la gallega también porque estuvo a la venta Eh... ¿En dónde me quedé? Colón veterano Solamente se podrá disparar con munición de perlas ¿En serio? ¿Y cuál era el Colón ese que estaba? Ah, qué sé yo Pequena posible Eh... Colón veter... ¿En dónde me quedé? Veterano Recompensa en perlas En función del daño ocasionado Probabilidad de recompensa en cristales Último tiro o el de más daño Pequena probabilidad de conseguir el diseño O 10 cristales si ya lo has conseguido Último tiro o mayor daño Colón experimentado Solamente se podrá con munición de perlas Recompensa en perlas Recompensa en perlas En función de los daños ocasionados Esta manera de... De clasificar las recompensas Al principio no entendía Pero ahora que ya me lo... Ya... Lo vengo repitiendo un par de veces Como que se hace más dinámico el tema de la interpretación de las recompensas Recompensa en perlas en función de los daños Probabilidad de conseguir recompensa en cristales Por último tiro o mayor daño Pequena probabilidad de conseguir el diseño O 15 cristales si ya has conseguido el diseño Colón patriarca Solamente se podrá disparar con munición de perlas Recompensa en perlas En función de los daños ocasionados Probabilidad de recompensa en cristales Por último tiro o mayor daño Pequena probabilidad de conseguir el diseño O 20 cristales si ya lo has conseguido Después saltamos a la gallega Creo que este estuvo de pago no más Solamente podrá hacer disparar con munición de perlas Recompensa en perlas Posibilidad de recompensa en cristales Último tiro o mayor daño Pequena probabilidad de conseguir el diseño O 30 cristales si ya lo has conseguido Bueno buenas tardes Si acabo de bostezar En fin Y el espíritu de Colón Solo calculo que será el NPC nuevo Ah no hay más para leer Esperen Solamente podrá hacer disparar con munición de perlas Recompensa en perlas En función de los daños Posibilidad de recompensa en cristales Último tiro y mayor daño Pequena probabilidad de conseguir el diseño O 30 cristales si ya lo has conseguido Botina adicional al abordar este NPC Efectivamente Espíritu de Colón Y Santa María Se ve que Son dos NPC que van a estar en la mancomunidad Si Porque en los demás mapas No se puede abordar Así que bueno Chicos los invito a que suban Pero en fin Botina adicional por cristales Coronas O el propio diseño Con mucha suerte No mirá Se puede abordar Y sacas el diseño abordando Así que se van a estar matando Como el loco Para abordar el diseño Al diseño Santa María Solamente se puede disparar Con munición de perlas Probabilidad de recompensa En perlas o coronas En función de los daños Botina adicional Gemas Nivel 10 Fuegos de león O Valvarte de león O coronas Restos Muchos ítems diferentes Como gemas Munición luminosa Sabiduría del espía Entre muchas otras cosas Para el mayor daño Todos los diseños mencionados No tendrán gemas Excepto uno El espíritu de Colón Trae rubio y reflectante 14% daño de cañones Entonces Ninguno de los Eso ya me lo estaba preguntando Mientras venía leyendo Donde irán las gemas Ya estaba pensando Como encontrarlas Pero bueno Gracias por aclararlo Ninguno de los diseños mencionados Tendrán gemas Excepto El nuevo Que es el espíritu de Colón Que es el que sale Únicamente en la man comunidad Que trae 14% daño de cañones 6,5 probabilidad de acierto 70.000 puntos de vida Y 65.000 puntos Voodoo Después Bueno Disculpen por esa pausa inesperada Pero Tuve que estornudar Si Bueno Les voy a dejar El anuncio este Del acontecimiento Del día de Colón El título va a ser Día de Colón Y no se que mas ponerle Pero quizas le ponga Les explico Para los que muchos Me preguntan Si Esperen que abro los videos Ignoren Todo lo demás De la imagen Solamente miren El título del video Evento 229-12-LST A 27-9-2359-LST Muchos estuvieron Preguntándome Que son estos numeritos Tan lindos Que pongo acá En este caso Es la fecha de inicio Acompañada de la hora local Del servidor A la hora de Cese del acontecimiento Acompañada por la hora En la cual Acaba el acontecimiento ¿Si? ¿Por qué lo pongo? Para que no anden Buscando acá Anuncio Sacerdote Marauder Piratas oficiales Fagla Ira del Océano Para que no anden Buscando El enlace Y se vayan Al enlace Y miren El enlace Ah, miren 27 de septiembre A las 12 Me equivoqué O lo modificaron O me equivoqué Bueno Posiblemente Me haya equivocado Eh Bueno Eh No pregunten más Que son estos numeritos Porque no son Ningún misterio Ni nada raro Son simplemente eso En la mayoría De los casos Es En este caso Por ejemplo Les voy a poner esto Es el 10 Del 16 A las 12 horas Hasta el 11 Del 10 A las 12 horas ¿Si? Nomás les voy a poner Eso Entre paréntesis Corchetes Y demás Que como les dije Es la hora De inicio Y la hora De Es la fecha De inicio Y la fecha De cierre ¿Si? Solo eso Quería aclararles Después Anuncios oficiales Eh En el último video Les traje Bolsas de gemas A la venta Que estaban Las gemas de barco ¿Si? Gemas de barco A la venta Bueno Ahora Hay Bolsas de gemas De mascotas A la venta ¿Si? A partir del jueves 6 de octubre A las 12 horas Hasta el marzo El 11 de octubre A las 12 horas Volveremos a poner a la venta Las bolsas de gemas Para vuestras mascotas Van a encontrar Este link En la descripción Por las dudas Y nuevo contenido De los paquetes Libertad Que por lo visto Los han modificado Habemos hecho un cambio Con el contenido De los paquetes de pago Del acontecimiento Del día de la bandera Los dos paquetes De la libertad Estarán disponibles Una vez que inicie El acontecimiento Del día de la bandera De Alemania Y este acontecimiento Calculo que termina Ahora Pero no se Me parece haber leído En el foro Un par de De temas Consultando Que estaba Que tenían un error Así que No se Consulten Antes de comprar Paquete pequeño De la libertad Ahora contiene Mil cristales 250.000 municiones Congelantes 10 cañones VU Nivel 1 Y 7 días De favor de la reina Y el paquete Grande de la libertad Contiene 2000 cristales 250.000 municiones Congelantes 30 cañones VU Nivel 1 Y 14 días De favor de la reina Estos paquetes Estarán disponibles Solamente cuando El acontecimiento De la libertad Este activo Así que Eviten comprar Por enlaces Fuera de término Si Más digo Porque Creo que Si compran Por enlaces Fuera de término Nos admiten Reclamos Aparte De que Bueno Que no está Permitido Para lo que Quieran comprar Vienen acá Barganga Acá abajo Pican lo que Quieren comprar A ver que sale A ver que sale A ver que sale A ver que sale Sale lo mismo Que dice ahí Uh Uh Si ya están 2000 cristales 250.000 Congelantes 30 Vudúas Al 1 14 días Del El don de cristal O favor de la reina Lo mismo Así que bueno Bueno gente Hasta aquel video Y Nos vemos Si Hasta Pronto El A ver No Acá El La Acá